La realidad es que la figura de este santo como dador de obsequios a los niños durante los festejos navideños ya era de por sí una malformación de un mito aún más antiguo, proveniente de periodos de tiempo en los que el cristianismo todavía ni siquiera se predicaba en Europa. Así de antigua es la figura de quien hoy conocemos como Santa Claus. En el antiguo territorio bárbaro germánico, actual Alemania y algunos sitios aledaños se hablaba de los Tomtyn. Los Tomtyn eran seres pequeños de aspecto demoníaco que habitaban en los bosques y no eran muy distintos de los denominados elfos, duendes, trasgos o trolls. Es decir, los Tomtyn eran seres elementales. Usaban una vestimenta roja, el color de la sangre, porque los Tomtyn se encargaban de cazar a cualquier desprevenido que llegara a perderse en las zonas profundas y oscuras de los bosques en las que ellos vivían, para así alimentarse de la sangre de estas víctimas. Únicamente salían a cazar durante el invierno. No eran los únicos seres que se hacían presentes en los bosques nevados de Alemania durante el invierno, sino que estos venían acompañados por una figura enorme, otro ser elemental, un espíritu sádico del bosque que era aún más temido y peligroso que los Tomtyn vampíricos. Esta figura era denominada por los bárbaros como Necht Rupert, que traducido al español moderno sería algo así como Robert Nocturno o Robert de la Noche. Esta malvada entidad era una figura que poseía una ornamenta, es decir, dos enormes cuernos similares a los de un alce, que rondaba por los bosques negros durante las noches de invierno en busca de alimento. Resulta que Necht Rupert no viajaba acompañado únicamente por duendes Tomtyn, sino que lo acompañaba también su fiel asistente George Gap, el cual iba armado con un látigo o un enorme mazo, con el cual, con ayuda de los duendes, mató brutalmente a cualquiera que se atravesara durante su marcha por el bosque nevado por la noche originalmente, e incluso hay postales y grabados antiguos de hace un siglo apenas, en los que se plasman a Nicolás y a Krampus como compañeros que viajan juntos visitando a los niños en sus hogares durante la noche buena. Los bárbaros decían que Necht Rupert, que posteriormente pasaría a ser llamado Santa Claus siglos después, durante el invierno, recorría los alrededores de las casas en busca de personas, acompañado por su asistente con un látigo, que después conoceríamos como el Krampus, y por duendes que bebían siempre, los Tomtyn.